Se me mete el micrófono en la boca El tercer libro me gustó Fue el que más me viene gustando de la saga No sé si lo dije o no ya Pero este es el tercero, se publicó en el 2001 Tiene casi 1200 páginas Salió un año después del segundo libro Es el mejor hasta ahora de la saga Y es el que más cositas tengo para sacarle Sigue sin parecerme esa joyita de fantasía Que me vienen prometiendo desde el primer libro Pero va mejorando con cada libro No se pongan nerviosos los fanáticos No se olviden que esto es una primera lectura Las cosas que después me dicen No, porque los siguientes libros Bueno, los siguientes libros los vamos a ir habiendo Vamos con calma Con calma Pero si están muy ansiosos No se olviden que podemos hacer una reseña en vivo No editada Con lo cual podríamos estar hablando Más largo y tendido Y más pronto de lo que sería Con una reseña grabada No se olviden que el tiempo es tirano Así que no te olvides de decirnos en los comentarios Qué es lo que preferís Reseña grabada Reseña en vivo Más espontánea Más fresca Pero con menos producción Porque nos vamos a tener acá A la genia de Sofía Que nos está editando Y arreglando todas las cagadas que hago yo Aplauso para ella Eh, ya dije que se publicó en el 2001 Que salió después de un año del segundo tomo Y que tiene casi 1200 páginas No Bueno, lo acabo de decir Con lo cual para mí se agradece Este es un punto fuertísimo de la saga Que tenemos un autor comprometido Que no deja a los lectores colgados Y que termina su saga Esta saga ya está terminada A diferencia de Patrick Rufus Termina el libro En lo que el tipo está tardando En terminar su trilogía Este señor sacó 10 libros De casi 1000 páginas cada uno en promedio Aprenda señor Y bueno, Martin Nos viene también Retaseando Juego de Tronos Pero Está trabajando Vamos a repetir el formato del video anterior de Malaz No se olviden que ya tenemos las reseñas Del primer y segundo libro Y lo voy a dejar En el primer comentario de este video Por si querés saber más de la saga Bueno Algo que es una constante en esta saga En todos los libros Y me parece lo más fuerte del autor Es la creación de personajes El señor Erickson Crea unos personajes carismáticos Memorables Profundos Esto ya vamos a hablar un poquito más Que es la envidia de cualquier autor Porque no es que Te tira uno en el primer libro Y lo va a ir desarrollando A lo largo de todos los libros No, no, no En cada libro nuevo Saca su bolsa de personajes Y dice Tomá Acá tenés ¿Querías personajes? Y Cada uno tiene una voz diferente Tiene una historia Un pensamiento Una forma de actuar Que ¿Se escucha el viento? Nos vamos a volar todos Bueno Que te llene el alma La creación de personajes Es algo muy fuerte En esta saga Y si bien en el primer libro No existe desarrollo de personajes En el segundo Ya empieza a mostrar otra cosita Y acá sí Pisa fuerte En este ítem Hay Cosas que no me gustan Hay ciertos personajes Dos en particular Que toman decisiones estúpidas Pero estúpidas Que contradicen Todo lo que viene mostrando el libro Porque son personajes capaces Inteligentes Que saben usar su cerebro Con lo cual me llevo a pensar En Malas Punto uno Existe el destino Entonces uno va a cometer acciones estúpidas Porque el destino lo dice A pesar de que Uno no es estúpido Opción dos Este libro es una obra maestra Que nos muestra personajes Profundos Falibles Capaz de equivocarse Y no ser perfectos O tres Que es lo que para mí pasa El guión necesitaba Que pase algo La trama necesitaba Que pase algo Entonces el escritor No supo cómo Ponerlo mejor Y esto lo digo Porque Erickson No nos muestra Este recurso fácil De que se cometen Acciones estúpidas Porque el libro Lo requiere Esto recién pasa ahora Los personajes No venían actuando así Y otra cosa Que no me gustó Dentro de los personajes Es que hay metido Un romance Con calzador Acá Que a mí me choca mucho Porque está bien No podemos decir Que Erickson Es el Jean Austin De la fantasía Pero ya habíamos desarrollado Un romance Dentro de esta saga Que era Bastante mejor Y bastante más creíble Acá Está forzado Uno no se lo cree No siente simpatía Por los personajes Cuando sucede Lo que tiene que suceder Uno no se emociona Dice Bueno ¿Quién tiene hambre? Y sigue su camino Porque lo que no importa Es ese romance Está Si se acuerdan En el video De La trilogía Albatídico 2 Que te dejo El link acá Yo hablaba de A pesar de que Es un bajón En ese libro El romance Está bien desarrollado Y es lo que te sirve Para empatizar Con el personaje Y cosas que acá No se logra Si no terminamos Con un romance así O como el de Anakin y Padme En Star Wars Ahora ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta Y esto no importa Lo vamos a hacer ahora Ahora lo vamos a hacer Sofía No dije de qué trata Este libro Sin spoilers De los libros anteriores ¿Qué pasa en este libro? La saga de Malás Trata sobre el imperio de Malás Que está expandiéndose En otras tierras Que está chocando Contra otros ejércitos Pero en este libro Se va a tener que aliar Porque hay algo peor Que Malás Y es el imperio Painita Un reino teocrático Que está arrasando El continente de Genavakis Y que básicamente Lo que hace es Expandirse Y dividir la población En dos Un ejército profesional Bien pertrechado Con armaduras Con armas Con provisiones Y un ejército De campesinos Muertos de hambre Que son los Teneuskouri Y sí Son muertos de hambre Porque de hecho Están llevados Gracias al hambre Y a la desesperación Al fanatismo Más extremo Por la religión La cosa es que Es un factor Disuasivo Y que da mucho miedo Porque este ejército De miles De cientos De miles De personas Cuando ataca una ciudad Arrasa con la población Las golpea Se las come Los mata Y los viola No necesariamente En ese orden Pero básicamente Ese es el efecto Que tienen los Teneuskouri Son casi zombies Parecen Entonces Vamos a tener Que el ejército De malas Se está aliando Con lo que antes Estaban resistiéndose A su conquista Para luchar contra ellos En el medio Vamos a tener Dos arcos más Que van a ser Por un lado Capustán Que es una ciudad Que es la próxima De ser asediada Que tiene una lucha interna Entre la aristocracia Y la parte De la religión Para ver Cómo se defiende La ciudad Y se contratan Las espadas grises Que es un grupo De mercenarios Y por último Un arco Donde vamos a tener Un clan Inmas Que es un muerto Viviente Con alguien Del imperio De Malas Que se encuentran Con otra persona Y tienen que cruzar Todo el dominio Painita Para aliarse Con el primer grupo De Malas Y sus nuevos aliados Repiro De eso va a tratar Este libro De esto trata Un poco la saga Así que ahora si Continuamos con La segunda cosa Que me gustó Es el arco De Capustán Todo lo que es El asedio De esta ciudad Los combates Las estrategias Todo se siente Muy real Y si bien No llega No llega Ni de casualidad A lo que es El arco De la cadena De perros De Se me fue el nombre Se me fue el nombre Coltain Ahí está Ahora si Ahora que me sale el nombre Si bien Este arco No llega A lo que es La cadena De perros De Coltain Que para mi Es el punto Más alto De la saga De este momento Y va a ser Muy duro De desbancar Esto es Principalmente Porque Lo otro Era el arco Del libro Era uno de los arcos Que se desarrollaba De principio a fin Y esto es una Acá El arco De Capustán Es una puntita De lo que va a suceder En este libro Entonces El autor No puede desarrollar Como le da lugar En el otro Acá Entonces se siente Que están muy cortadas Las escenas El desarrollo De la batalla Me hubiese gustado Mucho más Faltó tensión Agradezco Que no haya habido Tanto gore Como en el arco De Coltain Porque teniendo en cuenta Lo que son los Teneus Cowry Podría haber sido Algo muchísimo peor Y muchísimo más crudo Lo que pasa acá Pero Es una de mis partes Favoritas del libro Cómo maneja Las batallas Es uno de los mejores Escritores que viene esto Tengo que leer Algunos otros Sobre todo De algunos youtubers Que estuve viendo Como Kai Que dice que A ver combi Es el mejor Vamos a verlo El que haya le seguido Los dos me puede decir En los comentarios Quien es mejor Desarrollando batallas Y combates Es muy buena Lo que es El tema de la trama Política Entre la aristocracia Y la religión Cómo van a desarrollar La defensa Está muy bien Siguiente cosa buena Que me gusta Es el libro Que tiene El mejor ritmo El que es más fluido ¿Se sobran páginas? Sí Desde ya te digo Que por lo menos Le sobran 100 páginas Porque uno Por el momento dice Esto no avanza Pero es muchísimo mejor Que los otros dos libros Se nota que está Mucho más cómodo Ya está la historia presente Está el sistema de magia Que lo va desarrollando Mucho mejor Que es una de las críticas Que había hecho En el primer libro Ya tiene 3 libros Son 1200 páginas No, perdón ¿Qué 1200? Casi 3000 páginas De historia Incluso las cosas nuevas Ya sabe Como es mucho más didáctico Y mucho más palpable Que se siente cómodo Y todo está explicado Muchísimo mejor Además Lo que me gusta Es que sigue desarrollando Ahora sí La historia de los personajes Que aparecían En los primeros libros Que no sabíamos nada Y no voy a decir Quiénes son Porque estaría Como cagando un poquito Me gusta mucho Que tiene lo que es Un panteón De dioses Que pueden morir Que pueden cambiar Que es dinámico Esto no es como Polémico El señor de los anillos El señor de los anillos Son ultra poderosos Y pueden contra todo Y O sea Se hacen los boludos Acá Los dioses Esto es como Juego de tronos Hay toda una trama Donde ellos van Metiéndose En lo que es la política Y cómo va desarrollándose El mundo Y pueden morir Y pueden subir nuevos dioses Entonces Eso también le da Como otro saborcito Me gusta muchísimo También como es Siguiendo con el sistema de magia Ahora sí En el libro anterior Casi no había habido Y acá La magia explota Por todos lados Es un recurso Que está muy bien Utilizado Es magia A gran escala Se siente Que son Los magos Los grandes magos Son bombas atómicas Con patas Que pueden destruir El mundo Y pueden destruir Todo Pero Además acá vemos Las consecuencias De cómo se los puede Neutralizar Y las consecuencias Que tienen Cuando van usando La magia Hay algo que no me gustó Mucho Pero es una zona gris Que son las Municiones morantianas Que básicamente Es la artillería Son los explosivos Que en el primer libro Están muy bien usados También en el segundo Pero acá Siento que se están Convirtiendo en un comodín Y que sirven para todo Es tipo Pasó un negro Con una moto Sin escape Municiones morantianas Que Colten Tapó el baño La letrina Cuando fue Municiones morantianas Que Sofía Tiene dolor de muela Y que tiene que ir al dentista Municiones morantianas Me gustaría Me gustaría Como que No sé No sea tan El recurso fácil Cualquier cosa Se soluciona con explosivos Pasó un negro Con una moto ¿A vos te parece? ¿Vos crees que te iba a... Pasó un guacandiano Pasó un guacandiano Con una moto Pum Wakanda forever Me parece también Que este es el libro Que tiene mejores antagonistas Me parece que El vidente Painita Que es el que está El capo del reino Se presenta también A que va a ser El gran villano de la saga Que es el dios Tullido Los que son Imposible de pronunciar Los voy a intentar leer Los Kachanmaile Que son una especie De monstruos Muertos vivientes En este caso Que son La bomba Son muy difíciles De parar Y pararlos Tiene un gran costo Para incluso Los personajes Más grosos De esta saga Vamos a hablar Dentro de los antagonistas Que hay un giro Que se ve lejos A la lengua Vos decís Bueno Esto no creo que pase Porque Es muy obvio Y el autor No es tan obvio Hasta ahora Y cuando pasa Decís La concha de la lora Ni siquiera con esto Me sorprendés Si bien acá estamos hablando De guerra De muerte Destrucción Hay unos temas Que van atravesando El libro Que es el tema De la compasión La amistad Todos esos temas Están muy bien desarrollados En el libro Y me gustan mucho Porque esto no es No es una novela Ultra oscura Y ultra pesada Acá las cosas buenas También se recompensan No es grindar Unas cosas que quiero También destacar De este libro Ya me quedé sin cosas malas Solamente quedan cosas buenas Primero es el libro Que tiene más personajes Femeninos Si bien No es que estaban ausentes En los libros anteriores Acá Hay un exceso Posiblemente bueno De personajes femeninos Superpoderosos Y geniales Hasta en el libro En un momento dice Somos todas mujeres Eso me hizo un poquito de ruido Más o menos Pero se agradece Que haya personajes Femeninos En variedad Y en cantidad Y en calidad Además El final Estuvo bueno Porque no terminó Con un cliffhanger Como el anterior Donde uno quiere Tiene la necesidad De leer el siguiente libro Te deja respirar un poco Y hablando de respirar Me parece que hay algo Que logró en este libro Por sobre los anteriores Sobre todo Ante el segundo Que es Dar un respiro a la trama Tiene pequeños bloques De comedia Este libro Que sirven para Extender un poco La tensión Y después seguir incrementando Usa un poquito Lo que es la comedia física Para relajar los párrafos De momento de super tensión Y que no se te haga tan pesado Leerlo Así que eso me gustó mucho Y me gustaría que lo siga desarrollando Y esto fue todo por hoy No te olvides de suscribirte al canal Para perder Para perderte Para perderte los siguientes videos Y si querés apoyarte En el link de Paypal De Mercado Pago De Patreon En la descripción Y si querés ver más videos de fantasía Te dejo acá Todos los que estoy reseñando Y nos vemos en el próximo video Adiós Soy el booktuber enmascarado Sofía Es una muy buena idea esa ¿Sos el booktuber enmascarado? ¿Y cuáles son tus poderes? Seducir a las editoras ¿Cómo? ¿Por qué tenés cara? Con otras cosas que no puedo decir acá ¿Sos el booktuber enmascarado? ¿Por qué? Gracias.